Estamos con el segundo puesto de Grupa Azurera. El fin de semana se realizó una jineteada en el predio del Talero, aquí en Villa Langostura. Y Lucas ha obtenido el segundo puesto en Grupa Azurera. Sí, correcto. Bueno, ¿qué significa para vos los caballos y la jineteada? Y algo muy lindo que se lleva adentro. Y un respeto a todos. No, es algo que no se puede explicar, es un sentimiento muy lindo. Bien, ¿hace mucho que participás en las jineteadas? Esta es la primera vez que jineteo, pero siempre voy, me gusta disfrutar. ¿Cómo una familia que sigue también, no, esta actividad? No todos. Bueno, pero tenés un hermano referente. Sí, mi hermano sí, 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 mi hermano me acompaña en todo. Él me estuvo apoyando el domingo. Y bueno, agradecerle a él también. ¿Es caro mantener un caballo, por ejemplo? Y lleva, lleva su tiempo, su compromiso, todo lleva. ¿Qué tiempo estuviste arriba del caballo en esta competencia y obtuviste el segundo lugar? Y eran 12 segundos. 12 segundos. ¿Sos de mirar, por ejemplo, las jineteadas, de Jesús María? Sí, sí, sí. Siempre, todos los años. ¿Te gusta todo lo que tenga que ver con el campo? Todo con el campo, sí. ¿Desde chiquito? Sí, desde chiquito. Me gusta y mi hermano es así, de medio de campo. Y me acompaña en todo, me apoya. Como que me largué más con él, con el que mejor me llevo. ¿Siempre te gustaron los caballos? Sí, sí, siempre me gustaron los caballos. ¿Qué significa para vos jinetear? Primero una responsabilidad grande, después un orgullo. ¿Tus padres te apoyan en esto? No me apoyaban mucho mis padres. Tenían miedo. Pero no, no, cuando les contestan, muy contentos. Y ahora sí, un orgullo grande para ellos también. ¿Hay muchos jóvenes? Vos tenés 16 años y hay muchos chicos de tu edad que se interesan por las jineteadas. Sí, hay muchos chicos que están empezando, así como yo. Y que justo esta tuvo la oportunidad de la rueda libre para alentarlos, para que se larguen a eso. A este deporte tan lindo que es. Riesgoso, pero es lindo para virarlo, para disfrutarlo. ¿Cuando te subís al caballo tenés algún miedo? ¿Pensás en algo? Sí, miedo, sí. Pero después, que sea lo que Dios quiera. ¿Tú has de recorrer, por ejemplo, en distintos lugares, de ir a jineteadas importantes, a nivel nacional, a fiestas tradicionales? He ido a varias jineteadas. Fui a la de Traful. Tenía ganas de ir a la de Junín de los Andes, pero bueno, no se dio la oportunidad. Pero ahora vamos a empezar a ver si podemos representar, más que nada. ¿Tenés ganas de competir en alguna otra jineteada? Sí, en otras localidades me gustaría ir a participar. ¿Cuál fue el premio? ¿Eh? ¿El premio cuál fue? Plata. Plata. Saqué el segundo y, bueno, contento, feliz. Eso es una muy buena referencia para muchos jóvenes, que por ahí, tal vez a tu edad no piensan en alguna actividad, o por ahí lo que vos sentís con los caballos, así que tal vez esta nota sirva para muchos que se animan, ¿no? Sí, sí, es algo para alentarlo, porque por ahí no se animan. Yo no me animaba, pero con el apoyo de mis hermanos, mis amigos, mi familia, a probar suerte. ¿Te gustaría concursar en forma profesional? Sí, me encantaría. Lleva años, sí, muchos años. ¿Mucha práctica? Mucha práctica. Mucha práctica, mucho estado físico, pero sí, sí, me encantaría. ¿Tienes posibilidades acá en Villa Langostura como para poder practicar? ¿Te prestan el caballo? Sí, sí, acá andamos a caballo todos. Bueno, la jinetía, bueno, no es muy seguida, pero cuando hay oportunidad, vamos en familia. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Llegar a Jesús María.